Justin Bieber vuelve a protagonizar las noticias por sus excesos. Tras el episodio de orinar en el cubo de una fregona en un restaurante, el cantante ha escupido en la cara a un DJ al que acusó de estarle haciendo fotos a sus espaldas. Esta vez, la gana de su salivazo ha sido el DJ de un local en Hoyo, Estados Unidos, que ha contado a los medios el comportamiento de Justin Bieber. Dos de sus guardaespaldas se acercaron a mí y me dijeron que yo estaba tratando de tomar fotos a Bieber, comentó el agredido, quien explicó que le quitaron su teléfono y empezaron a buscar fotos del cantante, sin encontrar ninguna. Poco después el cantante se le habría acercado, insultó a mi madre, insultó a mi padre, me insultó a mí y luego me escupió en la cara, dijo el hombre. El DJ, que no descarta denunciar a Bieber, cree que este estaba preocupado porque el acceso al club es solo para mayores de 21 años cuando él solo tiene 19. No es la primera vez que Bieber escupe a alguien como forma de agresión. En otra ocasión escupió a un vecino que protestó por provocar ruidos y alborotar con sus fiestas y su potente coche.